Amigos del FADANDI, seguidores del Buen Entretenimiento, yo estoy aquí feliz, bien temprano, quizás ustedes ven esta entrevista a cualquier hora, pero nosotros estamos conectados temprano. Talento Nacional, Nuno Gómez, Fabiola de Oliveira, ¿cómo están? Y bienvenidos. Bien, yo contento, contento de estar aquí, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Así es, bueno, miren, yo creo que arranquemos y que me cuenten todos los detalles de este videoclip, Mala Influencia, de Noriel junto a Manuel Turizo. Bien, ¿quieres empezar tú, Fabi? ¿Empiezo yo? ¿Qué prefieres? Empieza tú, empieza tú, ¿cómo comenzó todo? Ok, bueno, nada, llevo ya tiempo hablando con Noriel para hacer un videoclip junto, hemos tenido ya básicamente tres encuentros para poder hacer en tres diferentes momentos de su carrera una colaboración juntos, pero lamentablemente por fuerzas ajenas a nuestra voluntad, nunca se materializaba, él estaba trabajando con otra discografía, con otro manager y la verdad siempre nuestros tiempos nunca coincidieron. Justamente pasa el tiempo, él se desliga por contrato de la disquera que tenía anteriormente, igual que su equipo de management, y lo consigue trabajar con Kun Aguaro, que es el nuevo manager de él, y Kun y yo hemos tenido grande amistad desde el pasado, desde que él trabajaba con Nacho y otros artistas, y claro, hicimos un bonding muy especial, y siempre hablamos como que, hey, tenemos que volver a trabajar eventualmente, y dice, obviamente, mira, tengo un nuevo proyecto, estoy muy entusiasmado, poca gente lo sabe, eres el primero que conoce esto, pero acabo de firmar con Noriel, entonces me encantaría que ustedes dos se conozcan, y yo dije, brother, ya va tiempo que queremos Noriel y yo hacer un video, así que, o sea, estos son como que los planetas se alinearon, brutal, hagámoslo posible, me mandan el tema, me mandan la influencia, escucho a Manuel Turizo, y digo, ¿esto es como Manuel Turizo? Sí, y yo tengo una súper relación con los hermanos Turizo, entonces dije, esto es perfecto, quiero de alguna u otra manera involucrarme en este proyecto, yo en ese momento me encontraba en México, viviendo, porque estaba haciendo la serie Disney Plus, y claro, yo le dije, podemos hacerlo, siempre y cuando tiene que ser en un fin de semana, son los únicos días que tengo de descanso durante la serie, entonces, claro, se logró cuadrar todo para que los horarios y los calendarios pudieran alinearse para que ellos pudieran desplazarse a México y filmar en México, entonces, hicimos el tema, el tema, algo como bastante ajeno a lo que normalmente estábamos acostumbrados a hacer, que esa fuera mi intención, desde un principio, y no quiero hacer el clásico video reggaetón de mujeres, de lujuria, de carros, de yate, de joya, de todo lo banal que siempre uno lamentablemente ve en esta industria, y le íbamos a hacer algo muy distinto, ya que este es tu relanzamiento como artista, después de un buen año que estuviste apagado en redes, salgamos con algo que sea un golpe directo a la cara de la gente, o sea, hagamos un video que la gente no lo vea venir, que sea distinto, que quisimos hacer un fashion film, básicamente, que eso lo va a hablar un poco Fabi más adelante, la estética y todo el planteamiento que quise hacer al video rompe un poco con lo tradicional, a lo que quizás ustedes conocen, no solamente de Noriel como artista, sino como yo, como director, y bueno, obviamente tenía que tener a alguien que fuera lo suficientemente bella, cool, distinta, diferente, para este proyecto, y obviamente Fabiola fue la primera que se me vino a la mente, y ya con Fabi había trabajado en anteriores proyectos, había colaborado con el grupo Treo, de Pegado a tu Boca, que hicimos ese video hace unos buenos años atrás, hicimos también el video de Diferente, de Lazo, y con Fabi yo había trabajado también muchísimo en la parte de la publicidad, y tenemos una súper buena química, y evidentemente eso se refleja a lo largo del trabajo de ese día, y bueno, obviamente le conté, le dije, mira, tengo este proyecto, estoy súper interesado de que te gustaría hacerlo, no sé, y claro, ella al principio estaba como medio, no sé, reggaetón, yo no soy tan amiga del reggaetón. Claro, porque es totalmente diferente a lo que yo siempre he hecho, es como un video urbano disfrazado de un fashion film, entonces a mí me encantó la estética, todo lo que es más artístico, todo tipo vogue, todo estaba como enfocado también en las piezas, en el vestuario, el maquillaje, peinado, entonces a mí me llamó full la atención, y súper honrada de formar parte de ese equipo maravilloso. Cuéntame que, o sea, ahí tuve la oportunidad de leer en la nota de prensa, que bueno, ya tenías, habías tenido la oportunidad de haber participado en otros videoclips, pero ahora me están dando un plus, y es que no eras tan amiga del reggaetón, entonces pues, digamos que quiero que me cuentes qué fue lo positivo, y quizás lo negativo de grabar este videoclip. A ver, yo no puedo decir que hay algo negativo, porque la verdad el equipo es increíble, todos fueron súper atentos, estaban pendientes de mí, de que estuviera cómoda, de que me sintiera bien, y a mí lo que, bueno, me encantó de esta idea, es que es totalmente original y diferente, y creo que eso fue lo que me hizo sentirme más confiada, de hacer este proyecto, nunca había visto un video de reggaetón así, siempre es que si las chicas bailando todas buenotas, y yo obviamente no soy ese prototipo. No, vale, no digas eso, Mavi, quién es que vale. No, pero es verdad, entonces, también algo que me llamó mucho la atención es que finalmente pude hacer la villana en un video. Siempre estoy habituada a ser una niña buena, que todo es así, cuchi, bonito, y esta vez es que mala influencia, total, mala. Eres la villana, eres la villana, el principio es fin. Sí, y entonces eso me encantó y estaba súper emocionada de hacer algo totalmente diferente de lo que ya estaba habituada a hacer. No puedo decir que hay algo negativo, en realidad todos me trataron súper bien, y fue un día... Yo te puedo decir una cosa negativa, yo sí te puedo decir una cosa negativa, cuando te acosté en la escalera, que tú me querías matar, hay una escena maravillosa. Eso es verdad, porque fue súper incómodo, y fue de estar todo un buen tiempo en unas escaleras, así acostaba como si estuviera muerta, con un vestido así rojo precioso, pero era... no me podía mover. Pero el equipo siempre estuvo atento de mí, si quería tomar agua, si quería descansar, entonces, ven, no puedo decir... El equipo sí, el director no, pero el equipo sí estuvo atento. No, el director, quédate ahí tres horas más, por así, al equipo. Es verdad, es verdad. Fabi, es decir, qué reto superado. Este ha sido un reto superado. No me puedo quejar. Totalmente, totalmente. Es que... Bueno, el turismo fueron increíbles y súper caballerosos conmigo todo el tiempo. Sí, yo creo que la intención, y creo que lo que enamoró a Fabi, creo, la sedujo para ser parte de un video reggaetón, era que justamente, como bien dijo ella, es como muy fuera de lo convencional. Básicamente es un video que estéticamente rompe un poco con el estereotipo clásico de cómo es el lenguaje narrativo de los videos musicales. No hay movimiento de cámara, ya empezando por allí. Toda la cámara es fija, que eso es algo como bastante diferente a todo. Uno se imagina que el reggaetón tiene que tener la cámara movida o que esté como agresivo o en movimiento. En estas siempre son cámaras ancladas. La intención era que cada uno de los planos fuera como si fuera un cuadro de óleo. O sea, como que queríamos que fuera como fotografía. O sea, era bastante editorial el videoclip. Y las piezas, como bien dice Fabi, tuvimos la gran fortuna de tener colaboradores de diseñadores famosos de México que nos dieron piezas únicas para el video. Cada... Espero que Fabi usa a lo largo del videoclip. Son piezas únicas que no existen en otro lado, sino en ese particular diseñador. Y son espectaculares. Y la casa, la locación que conseguimos es una locura. Es una casa que se parece a una película de Tim Burton. Es estética medio gótica, como muy gótica, muy... Que es real. Es una casa de 1800, no sé. Cosa que es tan vieja. Nosotros caminábamos con los equipos y se partía el piso. Y la persona que me sentía con el pie allí con los equipos y me decía, ¡Yoa, Yoa! Era, en verdad, era bastante particular la locación. Es verdad. Es decir, uno que para ti esto también fue un reto, ¿no? Quizás nosotros, por ejemplo, yo que estoy tan ajena a todo lo que es tu mundo de la dirección, a veces nos preguntamos, ¿cómo hace para recrear estas historias de las canciones? En esta oportunidad, hace poquito me dijiste que fue algo totalmente distinto. Entonces, o sea, ¿cómo haces? ¿Te sientas y dices, bueno, voy a escuchar la canción y voy a hacer esto? ¿Cómo nace todo eso? Bueno, la verdad, mi proceso creativo es bastante raro, no te voy a mentir. No tengo una fórmula de cómo llegar a la idea que me gusta. En este caso particular, sabía automáticamente que tenía que hacer algo distinto. Por mí, tenía que reinventarme. No quiero ser el clásico director que todo el mundo siempre asocia con historias, porque tampoco quiero encasillarme en esa imagen, ¿no? Yo no quería creer que la gente, ay, Nuno Gómez siempre va a hacer historias que los niños lloren, que el abuelo tiene cáncer, que... Yo no quiero tampoco ser ese director. Siento que cada idea corresponde a la canción que a mí me llama la atención, ¿sabes? Como que siento que si esta idea me lleva para allá, yo contaré eso. Seré fiel con lo que yo creo. Más no quiere decir que tengo que ajuro hacer esos temas porque quiero que ustedes lloren, ¿no? Entonces, en este caso tenía que reinventarme, me obligué a salir de mi zona de confort y genuinamente me planteé frente al papel y dije, ok, ¿qué voy a hacer que me llama la atención? Entonces, en este caso, yo sentía que la canción hablaba sobre esta mujer que a pesar que sí tiene mala influencia alrededor de ella y por consecuencia ella se convierte también en una mala influencia, ella fue víctima, ella fue víctima quizás de desamores o de relaciones fallidas o, bueno, es una persona que está rota de cierta manera pero al romperse automáticamente evoluciona en un ser ya, bueno, imparable, ¿no? Y una persona que realmente ya no es vulnerable y eso es lo que se convierte Fabi. Fabi es una villana porque es producto de cómo ella sufrió en relaciones pasadas anteriormente y ella ya no va a volver a sufrir, entonces es muy loco porque es como una antítesis, es una villana pero también un antihéroe y creo que el bioclip es un reflejo metafórico de cómo es esa nueva Fabiola Oliveira después de toda la experiencia pasada. Entonces va a haber escenas, por ejemplo, donde ella va a estar, por ejemplo, sentada en el pórtico y la sombra de ella es una diablo. O sea, tiene alas, tiene cola, tiene cuernos pero claro, ella es linda por fuera pero es una diablo por dentro o de repente hay una escena muy cool que es Manuel cantándole a un cuadro de óleo de fuego que no está en movimiento pero tiene la incidencia de luz y está atrás siendo la musa de él y ella está quieta, lo más tranquilo y la sombra ella refleja que está en llamas ella ya se está quemando por dentro o sea, tiene quizás tanta maldad adentro que quizás no es lo que su superficie refleja y así como este tipo de metáforas visuales hay muchísimas a lo largo del video entonces está muy cool cuando se lo planteé, ella se reía por ejemplo, yo decía, mira, esto es muy raro te voy a contar que... mientras yo pensaba, ella va a decir, estoy loco no lo va a aceptar más bien se emocionaba más y ella dijo como que sí, sí, yo quiero, yo quiero así que buenísimo no sé si tú quieres comentar algo más, Fabi no, exactamente eso creo que está... me encanta saber todo eso ¿cómo? me encanta saber todo eso porque a veces pasa que, bueno como les digo, uno detrás de todo esto puede ver el video y sabe, sí, qué cool pero sin imaginarse todo esto empezando desde la conversación entre ustedes y tú pensar que a ella no le va a gustar y ella encantada con la idea total, total inclusive, ¿cuál fue tu viñeta favorita, Fabi? mi favorita creo que me gustan mucho las enredaderas cuando las enredaderas y la luz está perfecta y todo el color a mí me encanta eso fue inclusive improvisado el día del seso no estaba ni siquiera en el guión verdad, exactamente y creo que eso le da un toque especial ella le acostamos una pared de enredaderas gigante y en posproducción vamos a hacer que las enredaderas se las están consumiendo es como que también el mismo el mismo placer personal de lograr ser la villana es lo que la consume entonces está interesante ese quedó muy bien en verdad quedó muy guapa sí, está muy increíble y es como tú dices fue improvisado fue en el momento viste la luz y tú dices ya, vamos a grabar esto rápido total bueno, entonces eso es lo otro que también quizás nosotros pudiésemos pensar que ah, escogieron a la moda del punto pero esta química también pues le suma muchísimos puntos al trabajo o sea obviamente no es secreto de nadie si ven las redes sociales que somos novios y que obviamente fue cómico que evidentemente yo estaba buscando ella estaba de paso en México acompañándome a hacer la serie y fue literalmente cuando recibí el casting no era lo que yo estaba buscando no conseguía dar quizás con la imagen que yo estaba apuntando para el video musical mi intención era buscar a alguien en test blanca como bastante como corte europeo como bastante diferente no quería caer en la característica visual normal de un video de género urbano y de repente cuando la directora de casting me está preguntando después de haberle rechazado todo el casting como que que es lo que estás buscando y yo dije yo estoy buscando alguien tal 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 y cuando lo volteo yo decía pero es ella ¿sabes? ya no lo siento más entonces yo dije o sea búscame más personas pero si a mí quisiera incluir a alguien más y entonces les mando todo el archivo de casting de Fabi se la mando el cliente y Noriel automáticamente me dijo esta esta puñeta esta es la que es y yo dije igual presenté el casting igual como que bueno vamos a ver vamos a darles opciones a ver si ellos les gustan y casualmente me escogieron entonces fue como una linda casualidad sí en verdad sí yo dije oye qué casualidad que estás de vacaciones y al mismo tiempo ganas un casting conmigo o sea qué bueno es y yo soy bastante bastante políticamente correcto con eso a mí yo no soy de nepotismo o sea yo no quiero decirte como que mi abro este es mi pareja y este es mi novia y tiene que estar yo creo que depende mucho del cliente que es el que está pagando por la pieza entonces qué cool que de cierta manera obviamente los planetas se alinearon no solamente lo que te reflejé de Emanuel Curaguaro Noriel estar en México para el momento exacto sino que también Fabi estaba allí de paso y además encaja perfecto con lo que busco oye yo tengo mucho tiempo sin trabajar juntos porque bueno te conozco de hace muchísimos años atrás pero de volver a trabajar juntos fue como una experiencia me ponía más nerviosa yo debo confesar que me ponía más nerviosa me exigía muchísimo quería dar lo mejor de mí no quería dejar mal a nadie así que fue increíble pero todo salió perfecto y todo salió perfecto es como total todavía hay sí hay química claro que sí claro que vos que sí no Dios mío qué problemón fíjense yo no puedo dejar de preguntarles por próximos proyectos Nuno Fabi como ustedes bien lo acaban de decir no siempre están trabajando juntos entonces quisiera saber si nos pudieran adelantar contar qué se viene comienza tú comienza tú Fabi bueno yo próximamente voy a hacer unas fotos con la diseñadora Micaela de Oliveira que ella está aquí en Portugal yo actualmente me encuentro aquí y tengo otras fotos de vestidos de novia editorial de mi parte yo acabo de rodar el lunes el videoclip de Tini con Manuel Turizo otra vez Manuel Turizo con Manuel Turizo y yo tenemos un combo este año y viene ahorita el domingo ruedo un videoclip nuevo de Ozuna y la semana que viene con el favor de Dios estoy yéndome a República Americana a hacer un proyecto que todavía no puedo revelar qué es pero va a estar bastante bueno porque es muy diferente a lo que he venido haciendo un videoclip donde el artista no va a participar básicamente quiso que yo hiciera un cortometraje y el cortometraje va a ser el videoclip entonces estoy muy entusiasmado por eso estoy muy emocionado por hacer algo de esta índole audiovisual y creo que a ustedes les va a encantar cuando lo vean seguro que sí bueno mire yo quedé encantada debo confesarlo escuchándolos hablar de todo esto además ahora saber que continúan trabajando y dejando el nombre de Venezuela en alto el tiempo se nos agota pero desde acá bueno no puedo dejar de enviarle el mejor de los éxitos en todo lo que se venga y bueno que estaré para que nos sigan contando porque esto me llamó muchísimo la atención o sea podemos hacer esta entrevista con todos esos detalles bueno nada gracias a ustedes por invitarnos por por extender nuestra ventana mía Fabi para poder hablar de nuestro trabajo de nuestra transformación y y agradecido siempre para que estén detrás del lente buscando ese tipo de contenido y este tipo de historia que siempre es bonito reflejar el behind the scenes porque todo el mundo siempre quiere ver la gloria más no la historia entonces es buenísimo que esto exista y estos espacios que podamos nosotros compartir y conversar un poquito del proceso creativo de la pieza este honrado completamente muchísimas gracias por tenernos aquí de verdad gracias por el apoyo y la simpatía gracias a ustedes por haberse conectado amigos del Frandi ellos fueron Nuno Gómez y Fabiola de Oliveira vayan ya 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 a ver ese video mala influencia que está buenísimo chao hasta luego chau 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 chau